¿Cómo está viviendo este primer carrusel? ¿Cómo está viviendo acá? Muy bien, muy lindo. Mucho apoyo popular y muchas cosas muy interesantes. La diversidad, como por ejemplo esto. Los payamédicos participando para que se dé cuenta la ciudadanía de Mendoza del trabajo que hacen y de la necesidad de hacerlo. ¿Cómo vivió el reclamo de los distintos sectores hoy que desfilaron? Tienen todo el derecho, pero me avergüenza, me avergüenza como ciudadano, como gobernante, la agresión de Raquel Blas al Ministro de Interior. Gracias.